Por favor, ¿un ramo de rosas? Inmediatamente. ¿Le parece bien este? Sí, claro, está lindo. Muchas gracias. No, no, por favor. No, por favor, por favor. Claro que sí. Bueno, gracias. ¿Bien? Para usted. Ay, Gilberto, no era necesario. Claro que era necesario. Muchas gracias, de veras. Dígame. ¿Me haría el honor de acompañarme al matrimonio de mi nietecita? ¿Yo? Pero, ¿cómo voy a ir así? Hace cuánto tiempo que no va a una fiesta. Tiene razón. ¿Me haría el favor de guardar mis flores en su bobelita? Claro, por supuesto, no hay ningún problema. Vamos a poner esto por aquí. ¡Ferix! ¡Ferix! ¿Puedes ayudarme? Dígame, don Gil, porque soy bueno. ¿Ya nos vamos? ¿Estoy listo? Ah, buena, don Gil. Ya me doy cuenta. No, por favor, háblame. No se ayude un poco más. Ya. Tenemos que llevar esto a la bobelita. ¡Vamos! A ver, ayuda. Por lo menos, un momento de paz antes de que lleguen los González. Sergitz, espérate que los veas llegando en su carromato familiar horroroso. ¿Un carromato familiar? Muy interesante. Antropológicamente hablando, por supuesto. Me parece increíble estar en el mismísimo Petito. Sí, Petito, sí. El original. Ay, ¿puedo hacer de cobradora? Ah, pero hoy es gratén, es solo la familia. Ay, ¿cómo? Ay, me hace pucherito ya. Mira, te voy a dar la gorrita de cobrador. ¿Ya? Ay, qué linda. Gorrita, ¿no? Espera, espera. Gorrita para ti también. Ay, qué linda. Mucho cuidadito. Sí, qué bonito el collar. Más bien te quería decir que si te cansas de manejar, yo sé manejar muy bien. Sí, sí, yo sé que manejas muy bien. De hecho, que manejas muy bien. ¿Tú también sé manejar? Sí, de cajón, de todas mangas. Espérenme, espérenme. Sí, sí, sí. Perdón, ¿se puede? Atrás hay chicas, puedes intentar. Tokio Reyes nunca intenta. ¿Te gusta? El de oro. ¡Oh, sentidos! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Ah, llega la víctima. Es joven Nicolás. Es un desierto. Frida Betancourt, estás igualita. Suerte con ella, Bruno. La vas a necesitar. No sé qué hago aquí. Solo sonríe, madre. Por lo menos finge que me desea felicidad. ¡Ay, qué churro! Yo quiero un piloto así, igualito. Lo dije en voz alta. ¡Baltísima! Frida, Patrick. Qué gusto verlos juntos. Padre, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo perfecto, ¿no? Patrick, ¿me acompañas, por favor? Felicita. Gracias, gracias. Felicitaciones. Frida querida, qué bien te queda la sonrisa. Búrlate, Francesca. A ti te va peor. Yo no tengo como con suegra, Reina Pacha. ¡Uy! ¡No sonríe! ¡No sonríe! Allá. ¡No sonríe! Avé acostumbrándote, Fridita. Es novato. ¡Cállelo! 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 ¡Basta! Si los González no llegan en su micro, no sería una boda. ¡Basta! ¡Aquí está! ¡Vale, no me aleja! ¡Frieda! ¡Qué alegría volver a verla! Alejandro Flores, ¿se acuerda de mí? No, permiso, pitufo andino. ¿Te está molestando este sujeto? ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dios mío! ¡Buenas! ¡Buenas! Perdón, perdón por la tardanza. ¡Sorry, sorry, excuse me! ¡Escuse me, mucho tráfico! ¡Cuarto carril! ¡Había una marcha! ¡Oye! ¿Por qué frenas así? ¡Dinosauros con... ¡Sorry, sorry! ¡Escuse me! ¡Vamos, ya toda la gente acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Au! 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 ¿Y esas quiénes son, ah? ¡Son las amiguitas de la Chirle! ¡Uh! ¡Buenas! ¡Vamos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenas! 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 Bajo del sitio! ¡Vamos! ¡Eso sí es su nombre! ¡Micaela! ¡Estoy acá! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muchas gracias! ¿Qué tal, Peter? Ay, ¿por qué tan serio? Un abracito, pues. Claro. Como ahora soy un... González. No, Peter. Tú jamás serás un González. Todos tienen pareja. Y yo que me puse tan bonito. ¿Para qué? Si estoy sola. Haciendo honor. Quiero. Digo, calán enmascarado. Emperatriz. Padrecito. Quiero que sepas que entiendo por lo que están pasando. Reina, ¿cómo sigues? De... Mejor, padrecito, mejor. Usted sabe que las milas alegrías me levantan las defensas. Sabes perfectamente que cuentas conmigo. Sobre todo cuando desees la extrema acción. Permiso. ¿Qué dijo? ¿Extrema acción? Sí. Mamá, avisa al novio de la chirle. Qué churro. Qué tal. ¡Mango! ¡Mango! Y cómo hicieron para casarlo. Muy bien hecho, hijita. Yo hubiera hecho lo mismo. Fernandita. Qué bueno que viniste. Ya no hay que pelear por problemas de vosotros, ¿ya? No hay que pelear por problemas de vosotros. 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 ¡Gracias!